El día de hoy vamos a probar el aguachile de tripas, así mero como lo escucharon y vamos a ver de qué es lo que trata, porque es la primerita vez que conozco el aguachile de tripa. También venden varias cosas, como lo puede ser tuétano con tripa. Yo sé que muchas personas no lo conocen, pero aquí en México es muy tradicional y muy común que lo comamos. Igual de todos, ahorita les voy a mostrar unas tomas para que conozcan un poquito más, que por cierto, ya nos han dicho que está muy bueno, nos lo han recomendado, así que vamos a ver si es cierto. Lo primero que me estoy fijando, que en la neta el menú es muy simple de entender, porque hay especialidades como lo es el tripituétano, el aguachile de tripa que ya les comenté desde el inicio del video, también el caldillo de chinchulines, que también lo pedimos para probarlo, es la primera vez que vamos a probar diferentes variedades, diferentes platillos de lo que es la tripa. También venden las famosas pellizcadas de tripa, que eso es muy común, las pellizcadas en todo México, las van a conocer, de todos modos, si ustedes no conocen, aquí les voy a dejar una imagen de lo que son las pellizcadas en México. Es parecido al platillo que se llaman sopes aquí, pero le echan queso, o sea, es una preparación diferente. Aquí es extenso todo el menú de México, la neta. ¡Oh, ya llegó! Muchas gracias. Y el servicio es súper rápido, y eso es lo que les explicaba que no sabía qué era, que ya nos está diciendo Ángela que es la tripita sin tanto freír, pues, y lleva una salsa de tomate con chile de árbol, que por cierto, esta salsa no es tan picante como la del aguachile, porque el aguachile sí lleva una salsa muy picante. De hecho, la probamos porque antes de llegar nos dieron una prueba de este platillo y del aguachile, y la neta, el aguachile está picante. Me habían comentado que lo hacen de habanero también, nomás que es una salsa de tomate. Aquí les voy a dejar una imagen porque en varios lados que hemos conocido, el tomate lo pueden conocer o confundir con el jitomate, pero de todos modos aquí les dejo la imagen del tomate, el tomate verde, no el jitomate. Ah, y se me estaba pasando con lo que indicé, aquí de hecho está el menú de las especialidades, son las especialidades de este local, de este lugar, que se llama Tripitas Tacos GDL, de hecho tienen tres sucursales en todo lo que es Guadalajara. Venimos a cenar machín, yo pensé que nomás íbamos a probar el aguachile que está por acá, pero pedimos mucha tripa, es que nos encanta la tripa, y vamos a darle a probar, aclararles que el aguachile, pues, muchas personas en Mazatlán lo conocen, como lo que es el camarón, con chile, con jitomate, cebolla, pepino, pero aquí el aguachile es de tripa, es lo único diferente, y no se come con tostadas, se come con tortillas, aquí lo podemos ver, esta vez lo pedimos mixto, o sea, mixto significa que está frito y también en término que no es 100% frito, blandito, como pedimos este que es blandito. Así que en pocas palabras se puede comer como tacos, no es como tostadas, sino que es como tacos. Ahorita aquí nuestro amigo Ezequiel nos va a explicar un poquito más sobre qué son estos platillos, qué son especialidades de este restaurante. ¿Qué tal, hola? Empezamos con el primer platillo, que es el caldillo de chinchulín, es tripa blandita, bañada y cocida en picante, con variados tipos de salsas, con dos tipos de picantes, esa es exclusivamente blandita. Y ya sigamos con el otro, que sería el aguachile, puede ser de tripa horada, blanda, bisee, mixto, como usted guste, y hace salsita martajada de habanero, y encima de todo lo que le quiera poner, puede ser aguacate y cebollita morada. Madre, entonces está picante. Sí, muy picante, más bien si gustas clasificarnos, puérvalo y nos dices qué tal del 1 al 10. Yo siento que sí, he comido la hamburguesa más picante del país de El Salvador, no sé si esta le lleve. Va, va, a ver, aquí les damos el reto. Exacto, y de ahí también tenemos lo más típico, que son los taquitos de tripa, ¿verdad? Los taquitos de tripa, los más famosos aquí de Guadalajara, ¿cómo no? Exacto. Y pues eso es un poquito de la explicación de lo que es el aguachile, también los pastillos típicos, también algo que no alcanzamos a probar, son los tuétanos, que he visto que se venden mucho. Sí, la verdad, Dora, desgraciadamente, como buena suerte, se nos terminaron, pues la verdad, porque pues se nos van muy rápido. Sí, igual también tenemos otra especialidad, que es la pellizcada, igual puede ser de dorada, blanda, lleva, es una masa, ya lleva queso, pues va fundido y puede ser con dorada, blanda, bistec, como usted me la pida, y ya pues, verdurita a su gusto. ¡Wow! Igual ahorita, si cualquier cosa, se la mandamos, igual para que la prueben. Ya la encargo. Va, con gusto. Para probarla también, y muchísimas gracias por esa explicación. No, no hay de qué, va, un gusto, con permiso. Gracias. Adiós, provecho. Ahora sí vamos a degustar esos ricos frutillos, que la neta se me está haciendo así la tripa de que ya tengo hambre. No, no es cierto, de lo rico que se ve, no del hambre, porque se mira delicioso, solamente que creo que sí nos va a picar. Vamos a dar nuestro punto de vista, también viene y nos acompaña toda mi familia, que es mi hermana, mi papá y mi mamá. A probar esos ricos frutillos, el aguachile. Vamos a ver qué tan picoso está. Vamos a comparar con la hamburguesa más picosa de todo El Salvador. La neta, si no vieron el video, ahí lo grabamos con mi amigo, el gorro, sería así, si se lo recomiendo, está muy chido. No sé cómo se lo coman, porque también se puede preparar en tacos. Yo, como ven, partí la tortilla, porque tengo esa costumbre. No sé si la estoy cajeteando, pero lo vamos a hacer en taco mejor. Vamos a agarrar una tortillita, vamos a hacer en taco, porque el aguachile va en tostada, háganle cuatro tacos. Esa es la tostada, pero es una tortilla. Le vamos a echar de todo, aguacate, para que no nos pique tanto, a bajar un poquito lo picante, a darle a este rico taco. Así, miren, así se cae la salsa. ¿Qué tal, con permiso? Está la pellizcada, acaba de llegar donde estoy probando esta ricura. Y en primera, ya el momento de comerlo con tortilla, no pica tanto. Igual a la larga, sí, no pienso comerme todo, porque sí pica. Yo siento que es como para compartir. Bueno, a tan solo que te gusta mucho el chile, y pica, si no estás acostumbrado a comer chile, te va a picar. Lo que sí vi, que la tripita está súper crujiente, y está en setoque, neta. No sabe nada de ceboza, se siente bien limpia. Enchulada. A ver qué nos dice la experta en comer picante de la familia. Porque a mí sí me enchiló, es un enchiloso, así como que arda, arda, arda. Es un enchiloso rico. ¿Rico? Yo no como nada de chile, pero a mí va a estar el 10 de picoso. Dame un pedacito de los que parviste, porque yo no te voy a aguantar. Ay, sí, de toda la familia, es la que menos chile come, la que menos picante come. O sea, yo así poquito, porque yo soy muy coñona para el chile. El habanero menos. No, pero está rico, es un picoso rico, y eso ya les comenté. Nomás que sí le va a picar a mi hermana. A mí me picó un 6, como les decía. No tan fuerte, pero obviamente me hace sudar. Sí, ¿qué? Sí, está picoso. No, no está picoso, nomás hace sudar. Y se hace el chile todo el labio, y eso que fue un pedacito. Ay, la levo. Un pedacitito. El chile está picoso. Así que para las personas, como les comentaba, si les gusta el chile, no les va a picar absolutamente nada. Pero si no les gusta, vean la reacción. Y si a medias, como a mí, tranquilo. No, no está picoso. No pica, no le picó para nada. Nosotros ahorita nos estamos guiando a lo picoso. Pero también les quiero decir que el sabor de la tripita está súper bueno. El aguachile de tripa está bien rica. No está tan chiloso como el aguachile de camarón o el aguachile de pescado. De ricura está muy sabroso, está muy limpia, está muy, muy buena. La verdad es que sí, no se siente ni cebosa ni nada. Huele bien, porque hay tripas que huele a porfeo y esta huele bien. Yo estoy comiendo la blanda, está bien rica. Pero la dorada también sabe mucho mejor. La neta, las tripitas aquí están muy buenas, muy ricas. Y nos falta un degustar más de estos platillos, que son la especialidad de este restaurante. Así que, a darle. Ahora va los chinchulines, que el nivel de picor es un poquito menos picante que la que probamos anteriormente, que es el aguachile. Así que, hay que darle. En taquitos, obviamente. La tripita va en tacos y en quesadillas. Y también, empellizcadas. Esta tripita no es frita, es más blandita. Esta tripita y este chile, es más como vendría siendo la salsa de jitomate, normal, pero con chile. O sea, como para una carne con chile. O sea, no pica muchísimo, está bien riquísimo. Es que estamos haciendo la prueba de varias bocas, porque cada quien tiene boca diferente. Está rica, pero me gustó más el aguachile. Oh, también le enchiló. Sí me enchiló. ¿Y de sabor? Está buena. Pero me gustó también a mí más la tripa. A pesar de que está más picoso y que yo no como chile, el aguachile tiene un sabor. Por algo tiene renombre. A ver qué le parece. No enchila absolutamente nada. Y aparte, ya es un sabor casero, una tripa casera. Es lo que les decía, es salsa como carne con chile. Carne con chile. No pica tanto, pero está rica también. Esta va la degustación de las ricas pellizcadas. Ahora va primero mi hermana, porque ella es la que no come picante. Así que ella dijo, yo primero esta. Dime un punto. ¿Diez? ¿Riquísimo? Seguro. Y luego a la primera mordida todos dijeron que está súper buena. Vamos a probarla, que por algo dicen que a la primera mordida les gustó. Siento que sí está muy rica, porque normalmente no hacen eso con cualquier platillo. No puede ser lo frita que está. Neta, parece tostadita esta tripa. Truena. No sé si escuchan, miren. Se escuchan. Es como un chicharrón de tripa. Se puede decir. Y la neta, un 10. Nunca había comido una tripa así de rica. Para las personas que viven en Guadalajara, recomiendenme lugares que quieran que vaya a visitar, así nuevos. ¿Por qué? Porque como les digo, siempre estoy conociendo cosas nuevas junto con ustedes, porque han de saber que tengo poca edad. Y para mí son cosas 100% nuevas. Y así que comenten para ir a conocer todos esos lugares nuevos y todas esas comidas nuevas para mí. Y para que también si ustedes no las han probado, conozcan un poquito más. Comentarles que estamos en la sucursal Jardines de la Paz. Esa es una de las tres. De hecho, les estoy dejando en la pantalla los tres domicilios y los tres números de teléfono para que vayan a la que les queda más cerca. Dejen su like, se suscriban, activen la campanita y tenemos que llegar a mi likes. Neta, se los agradecería muchísimo que comenten todo.